¿Qué tal amigos? Nosotros somos Gerardo Chávez y sus aliados y nos encontramos en el programa La Nueva Sangre Grupera promocionando nuestro más reciente tema, si no vuelve se los encargamos, que lo disfruten La Nueva Sangre Grupera Si no vuelves no sé qué será de mí, con tu ausencia llegó a mí una nube gris Desde que te fuiste se nuló mi sol, hoy todo es oscuro a mi alrededor Apenas te fuiste ya no sé qué hacer, siento que sin ti yo voy a enloquecer Ha pasado un día más que no te veo, y ya siento que sin ti me estoy muriendo Si no vuelves siento que voy a morir, sin ti mi vida está llegando a su fin Con tu ausencia mi mundo se derrumbó, sin ti voy a morir de tristeza y de dolor Desde que te fuiste ya no soy feliz, pues te llevaste mis ganas de vivir De qué me sirve vivir si ya no estás, sin ti prefiero morir, estar sin ti un día más Si no vuelves siento que voy a morir, sin ti mi vida está llegando a su fin Con tu ausencia mi vida está llegando a su fin, con tu ausencia mi mundo se derrumbó Sin ti voy a morir de tristeza y de dolor De qué me sirve vivir si ya no tengo tu amor Solo tú me haces feliz, ya regresa por favor Un repronto junto a mí, que necesito tu amor Con tu ausencia mi vida está llegando a su fin, con tu ausencia mi vida está llegando a su fin, con tu ausencia mi vida hasta lograr Y Palomita Con tu ausencia mi vida está llegando a su fin, perdón con tu ausencia ti y de dolor